Vamos a esperar por Rufus. Las reglas son simples. Todos los premios están dentro de la propiedad. No tienen que salir a la calle ni tienen que entrar a las casas. No tienen que salir del cerco. Así que todo está dentro de la propiedad. Ahora, pueden hacerlo rápido o pueden hacerlo lento. Ok. Están bien escondidos. Hay 72 huevos. O 70 huevos. A cada uno les toca, digamos, unos 16. Cuando llegas a los 17, el que alcance primero 20, hasta ahí para. De ahí, consiguientemente los otros hasta 15, ahí para. Ok. Ok. Así que, para el que consiga 20, primero. Hay un primer lugar. Para el que consiga 15 o más, va a tener el segundo lugar. Tercero, segundo y cuarto lugar. todos tienen sus premios. Ok. No empujándose, no peleándose. Si alguien dice algo, por decir que no pueden alcanzar cosas, si algo está por sí en el techo, que no lo vamos a poner en peligro. Digo, oh, ese es mío. Entonces ya, ya puede, ya está aclamado. ¿Verdad? O tiene que tener un testigo. No puede decir, oh, yo lo miré, yo lo había dicho, lo había pensado. Ok. Si ve algo que no puede alcanzar, diga, ese es mío, que si no lo había visto alguien más. ¿Y mi bolsa? Así que... Yo también. Hay... 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 ¿Ven? Toda mi sorpresa, adentro de los huevos. Así que... Ella es la culpable. Eh... ¿Están listos? Pues ahí ha pareado a los niños. ¿Tú los pariste? No, no sé si parís. ¿Cómo se dice? No, tú los tuviste, no, yo los tuve en general y tú los tuviste que parís. No, no. Todo está en el property. No hay algo en el property. No hay algo en el hogar. ¿Qué es lo que no hay en el hogar? Lo que conozco es como... El rubro es que si ve algo que no hay, pero no se puso pero no hay. es que inutile es quien le das, a las dosальzas de lo que estáis. Justo para que la gente estáisca, que se puede llegar algo est cleansado. O sea, Así que no vas a entrar en una cadera. As longas de que se puso, eso va a ser tu. ¿Estás de tu기 a tuora? Ok, bueno... en el primer lugar y obtienes la pria. El siguiente que obtienes 15 o más, se quedan ahí y obtienes la segunda pria. La segunda, la segunda, la segunda, y la segunda. ¿Can they be by the chicken coop? O en los sheds? No, no, no en el chicken coop. No, no en el chicken coop, no en el chicken coop. ¿Qué de la guardia? Sí, en la guardia, sí. All along the fence y en donde está, todo este camino. ¿Estás listo? ¿Bien para ir? Ya, soltamos a los... ¿Estás listo? ¿Estás listo? No, no, no. Solta a los conejos para jugar los huevos. Señoras y señores, eso se va a poner bueno. Vamos a ver quién agarra más huevos. El huevitos, el huevotes. Hay que count, ¿ok? Si no, tienes que despegar. Uno aquí. El equipo número negro tiene uno, el equipo azul cero. Tiene dos, el equipo negro. El equipo de los negros está enfocado ahí adentro. Les vamos haciendo aquí la narración. Este negrito tiene dos. Este negrito tiene dos. Aquí se ponen, se desesperan, no encuentran nada. A ver aquí. Ahora chicos, todo es desde los cercos de allá de la esquina de la bodega hasta allá, hasta aquellos, hasta donde están los pinos y todo eso. Enfóquense en los huevos, o sea, no se enfoquen en el tiradero, eh. Están buscando el... Ya tiene tres. El equipo negro tiene tres. Estamos con cuatro minutos, veinte segundos y cuarenta de protección. Cinco. ¿Cuántos días va? Cinco. Hacía trancito para que dije que va a estar ahí, no hagan un lado de la mitad y no le van a poner atención. Está bien sucia tu chamara. Llega de pintura. Llega de pintura. ¿Este trabajo va? ¿Esto se viene de acá? No. No, no fuera de los pinos. No fuera de los pinos. ¿En el driver, André? Sí, este driver... ¡Vamos rápido a ver este enigno! ¿Dónde está el camarógrafo? Otro. A ver si. ¿Dónde estás? ¿Dónde está el camarógrafo? ¿Dónde está el camarógrafo? ¿Dónde está el camarógrafo? No, ya no está ahí. Este video se va a quedar al recuerdo Porque Los niños van creciendo Y los papás van naciendo más viejitos Rosy Hace 20 años Estábamos en un pueblo ¿Te acuerdas? Oh, sí Hace 20 años estábamos En Oaxaca No les podemos decir ¿Qué estábamos haciendo? ¿Sí? Sí, no Tú me estabas haciendo tuyo ¿Estás loco? Ganas, ganas tenías Sí, así suegra Me está escuchando Su hija me estaba haciendo suyo ¿Hace cuánto? 20 años 20 años como este Saludos para Reina Esperanza Martínez Julián Que fue la ¿Cómo dicen? La Sonsacadora Sonsacadora Miren, no me he bañado Disculpenme Pero bueno A ver si hay que trabajar Fuimos a trabajar Y a lavar una casa En la mañana Por eso es que ven el tiradero Aquí de las trocas Y estamos haciendo las cosas Pero Pues este video se va a quedar No sé por cuántos años Va a servir Cada día de los huevitos Los papás Van a mirar Pues mis hijos Que van a ser papás ¿Verdad? Y tú ya vas a ser abuela Rosy Vamos Ya somos abuelos Disculpen el tiradero Pero es que cuando trabajas De todo un poco Es un desmadre Es un desmadre De cosas De ideas De todo Y mucha gente Gracias a la gente Que confía en nosotros Que confía en nosotros Y los que trabajan también Con nosotros Porque Son muy responsables Hemos sacado algunos trabajos Ya el martes Tenemos más Empezar trabajo A lo mejor mañana Lunes Me tomo el día Pero ahorita Hay que estar trabajando Y tú trabajas mañana ¿Va? Ajá Sí Pues aquí felices Y agradecidos Con la vida Y con ustedes Porque nos siguen En el canal ¿Puedo suponer? Sí Lo vamos a poner En el video Porque Pues Es la única manera Que algún día Mis hijos Se acuerden De lo que hicimos Y bueno Como saben Yo no lo organizé Lo organizó El pequeño De los niños El Andre Él es el El hijo de Elías Y Elías Es una Una de las personas Que este Que siempre Está con nosotros ¿No? Miren allá El niño encontró Dos más ¿Cuántos ya tienes? Once Te faltan nueve Para ganar Siguen buscando Ahorita Vamos a empezar A hacer el fuego Miren Estamos reorganizados El asunto Aquí De las cosas Pues tenemos Un tiradero Aquí con las camionetas Coches Y todo eso Pero Con todo respeto Para ustedes No es que Nos guste mostrar El tiradero Pero es Es porque Estamos mostrando La acción De los huevitos Con los niños Sí hace Hace Veinte años Estaba en Oaxaca En mi pueblo En San Juan Titi Pax Un saludo Para todos los que nos siguen En San Juan Titi Pax Gracias por Suscribirse al canal Ahí estábamos En el pueblo Veinte años Ya tiene mucho Que no No este No vamos ¿No? Pues afortunadamente La familia Pues ya está Toda la familia Está acá En este país Y pues no No este Cuando regresemos Ahorita hay que enfocarse En crecer a los hijos Los niños Y todo eso Gracias 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 Pues aquí Batallando Trabajando Trabajando Con la gente Con los amigos Es el André Él es el que El que siempre Hace estos Estos juegos El pocito Les voy a mostrar Un poquito Del jardín De lo que Alcanzamos A tener aquí Miren Ya vienen Los tulipanes Haciendo un poquito Fríos Arbolitos Vienen Los Los cherries O las cerezas Este año Se podó Para que Para que alcancemos Porque luego Las cerezas Se quieren ir al cielo Pero miren Como viene Viene de tupidito Miren Miren Que hermoso Viene Si alcanzan A ver Esto es cuestión De horas En cuestión De horas Esto se va a poner Bellísimo Amable Hermoso Estas plantas Son Son este Tempraneras Y miren Es el pozo El pocito Quien no se acuerda Del pocito Los de Los de San Juan El pocito Que teníamos Allá Allá En el En el cerrito Que le llama Eso es una Uvas Estas son las uvas Y ya vienen También vienen Vienen Este Cargadas De 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 Como se llama De hojitas Ya en cualquier momento Están dormidas Las hojitas En cualquier momento En cualquier momento Despiertan Miren Lo que saben Dibas Miren Que está Dormido El El fruto En las flores Las rosas Y vamos Y vamos a seguir En el programa Aquí con los Con los Pequeños Vamos a ir Vamos a ir Vamos a ir Take this thing Apart So cold André So cold Warm 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 ¿Cuántos llevan? Warm Warm Cold Cold Warm 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 hot hot really hot oops oops oh shoot come on i told you andre i know he gave you clues like how did you keep looking at the same place i don't know but to find mine in the Havana and he didn't see it yes no yes that's for the lips that's the two eyes yes yes how many of you have i love it hey keep looking, keep looking, keep looking, keep looking, keep looking, keep looking keep looking yes what do you think? cold 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 se quema de se quema se quema se quema se quema se quema se quema al revés al revés caliente caliente la cuanaconda digo anaconda te faltan cuatro cuan sivas? no gracias ya está Ahora te faltan 7 para ya ganar Pero ya con 13 ya puedes ganar, ¿no? Ya tienes asegurado el último lugar André, ¿cuántos tienes? ¿Cuántos tienes? 11 11, ok Ya Los niños buscando huevos, señoras y señores Se llaman los busca huevos Exactamente a la medida de ellos A la medida de ellos ¿Se acuerdan de aquella vez cuando se le puso atrás de las hojitas?